Mi gente, les voy a recomendar varios canales de YouTube, aprovechando que estoy en la autopista. Pero en la autopista, de la información. Si eres un hombre libre, que ha decidido vivir para ti, que ha decidido seguir tu propio camino, te recomiendo el canal de MasterCR y MantisCR. Son unos canales donde el Master nos da buenos consejos, nos trae información sobre la filosofía y sobre todas las ventajas que es ser un hombre libre. Así que les recomiendo el canal de MasterCR y MantisCR. Si te gusta ver paisajes de España, atardeceres y aprender lecciones sobre la vida cruda, te recomiendo el canal de El Buen Tio Sí. El Buen Tio Sí. Un español que me encanta, hace reflexiones sobre la realidad y muchas cosas más. El Buen Tio Sí. Si te gusta montar en bici y te agrada la vida saludable, te recomiendo el canal de Johnny en Bici. Johnny en Bici, en bicicleta, es un mexicano que hace videos muy entretenidos sobre su vida, los viajes en bicicleta, su trabajo de veterinario, etcétera, etcétera. Johnny en Bici. Y si te gusta la música rockera dura, te recomiendo el canal de La Puerca Ebria, de mi amigo Caléxico, el canal de La Puerca Ebria. También le recomiendo el canal de Entus Cucos, Entus Cucos, un joven colombiano que vive en México, que hace videos también súper interesantes y hace entrevistas. Incluso a mí me hizo una entrevista. Me recomiendo el canal de Entus Cucos. Muy buen canal. Para los hombres libres también por ahí está el canal de Nefelibata. Nefelibata también es un canal bien interesante. También está el canal de Abatiendo el Leviatán, también. Muy bueno. También está el canal de... Oh, mi madre, qué mala memoria tengo. Debe ser la vejez. Hay muchos canales buenos, hay muchos canales que sigo. Sosimo, el canal de Sosimo también. Un hombre recto, un hombre que habla sobre los hombres libres y hace también directo y esa cosa. Sigan el canal de Sosimo, con Z. Primero con S y después con Z. Sosimo. Muy buen canal. Entonces, mi gente, aquí estamos en una ciudad alemana en medio de una lluvia. Casi tormenta. Y bueno, mi trabajo me exige esto. Conducir por algunas calles, visitar algunos pueblos. Y bueno, estos son los canales que me vienen a la mente, que yo sigo, que son muy buenos también. ¿Qué otro canal les puedo recomendar? A ver si se me ocurre otro más. Ahora mismo no se me ocurre otro. Pero ya saben, se me cuidan y sigan estos canales. Chao. 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 Gracias.